En los últimos años hemos hablado, hemos entrevistado también especialistas para que nos cuenten un poco lo que tiene que ver con el ingreso de las mujeres en diferentes industrias y bueno, cómo van ganando terreno en el mercado laboral. Digamos, en los últimos años han ganado y vienen ganando mucho terreno y hemos hablado de diferentes industrias. Y hoy vamos a tocar un poco el tema y de lo que está pasando en el rubro tecnológico, un rubro, un sector que, ustedes saben, tiene un crecimiento realmente muy importante en todo el mundo y la Argentina no es la excepción. Y queremos ver un poco cómo justamente las mujeres también van ganando de alguna manera terreno en esa industria. Y por eso vamos a hablar con alguien que, bueno, que nos va a contar un poco el panorama y también nos va a contar algunas iniciativas que hay en torno a todo esto de lo que estamos hablando. Él es Sebastián Divinsky, es CEO de Educación IT y ya lo estamos saludando. Sebastián, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien. Todo muy bien. Gracias. Bueno, queríamos ver un poco, más allá de la iniciativa que tienen ustedes, que ahora nos la vas a contar en profundidad, cómo estás viendo justamente lo que tiene que ver con la actuación de las mujeres justamente en la industria tecnológica, una industria que a lo mejor hace, no sé, 20 años no era tan usual que las mujeres tengan posiciones estratégicas. Y ahora, bueno, cada vez se ven más. Sí, totalmente. Es un tema que se empezó a poner foco ya hace bastante tiempo atrás porque naturalmente no se daba, ¿no? Es como que la industria IT, se llama Information Technology, que abarca diferentes ramas digitales, ¿no? Infraestructura, programación, ciberseguridad, etcétera, y ramas que se van creando, ¿no? Con inteligencia artificial, ciencia de datos, y bueno, muchas más. Es como que el género femenino entró más tarde, básicamente. Entonces, básicamente las diferentes áreas, industrias, empresas, organismos han ido haciendo o colaborando con diferentes iniciativas para fomentar que el género femenino se vaya sumando un poco a estas áreas. Hoy en día cambió muchísimo y ya, obviamente, se ve también reflejado, como decías, en gerencias o liderazgos, etcétera, ¿no? Y, digo, ¿por qué ustedes detectaron que pasaba esto con las mujeres? Digo, algo parecido a lo mejor pasa o pasaba, porque ahora también están ganando terreno en el sector de la energía, uno de los casos. Digo, ¿ustedes por qué detectaban que a lo mejor las mujeres no tenían tanto espacio en este sector de IT? Digo, ¿tenía que ver con que ellas sentían que no era un lugar para desarrollarse o tenía que ver con las propias empresas que a lo mejor no las tenían como una opción? No, yo creo que hay algo del todo, tampoco lo tenemos del todo claro exactamente por qué originalmente se dio así, básicamente, ¿no? Sí, está muy relacionado también con que cuando empezó toda la industria informática había mucho relacionado con la parte física de armar los servidores, por ahí cablear, meterse en temas de configuraciones y que probablemente por un tema cultural también de aquellos tiempos se fue dando de esa manera, ¿no? Hoy en día estamos años luz de eso porque, en definitiva, inclusive hoy todo lo que es, lo que sería hardware, está todo como que tiende todo hacia el uso de la nube, lo que sería contratar servicios que ya no hay que tener servidores propios o nada, ¿no? Todo se paga por consumo, donde están las principales marcas ahí como AWS o Microsoft o Google con las soluciones de Azure o GCP, etcétera, está lleno de soluciones donde hoy en día todo el trabajo, inclusive lo que es infraestructura, todo sigue siendo remoto y es todo intelectual ahora, básicamente no hay nada relacionado con todo eso. Pero volviendo a tu pregunta original, se desconoce con esa actitud, el porqué y un poco todavía se sigue manteniendo, no es que hay una igualdad. Por eso tantas iniciativas que todas las áreas van tomando para fomentar todo esto porque también hay que tener conciencia de que el trabajo en general va hacia lo digital o la transformación del empleo va atravesada por todo lo que es lo digital y la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, tenemos que seguir con esa iniciativa porque no sabemos con exactitud dentro de 10 años cómo van a ser los nuevos puestos de trabajo, pero sí sabemos que seguro está todo relacionado con el mundo de la tecnología y lo digital. Pero es cierto que hoy el liderazgo de las empresas, uno ve a lo mejor las grandes empresas de Silicon Valley o grandes empresas europeas relacionadas a la tecnología y la gran mayoría tiene todavía a hombres, ¿no? Eso es cierto, digo, viendo a grandes rasgos las empresas más representativas, me imagino que eso se debe replicar en empresas de menor tamaño, ¿no? Total, y aparte te agrego un dato también como estadístico, ¿no? Nosotros dictamos cursos que son trayectos cortos para aprender una tecnología en particular y también dictamos carreras, tecnicaturas de dos años con título oficial. Y las tecnicaturas seguimos, que es donde la gente se puede inscribir libremente, ¿no? Y seguimos con una proporción de 80-20, 80% hombres. Nuestras tecnicaturas son todas de sistemas, ¿sí? Nosotros trabajamos solamente en la especialidad de sistemas. Lo que pasa es que en sistemas también hay como varias ramas, o se llaman verticales digitales, ¿no? O vocaciones, donde tenemos una tecnicatura que es desarrollador de software, otra que es soporte de infraestructura, otra que es ciencia de datos de inteligencia artificial, pero mayoritariamente siguen escribiéndose hombres. Ahora, bien, por cada rama a veces hay ramas donde hay más mujeres que hombres. Por ejemplo, en lo que es infraestructura, que es, cuando hablamos de infraestructura hablamos de ciberseguridad, redes, administración de servidores, etc. El porcentaje de hombres es mucho mayor. Y, por ejemplo, en todo lo que es ciencia de datos, ahí empieza a cambiar un poco. Empieza a haber más mujeres, como que en la parte más de análisis de datos o de investigación, hay el género femenino que está en su marco. Lo que a lo mejor es más cualitativo, se vuelcan un poco más las mujeres. Ahí empieza a haber más equidad, quizás un poco más equidad, pero ahí en cosas más técnicas o más complejas. Capaz que todavía sigue el arrastre de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y ustedes, digo, teniendo en cuenta todo esto de lo que estamos hablando, entiendo que están lanzando una beca que, bueno, de alguna manera busca insertar mayor cantidad de mujeres en la industria. Exactamente. Nuestro programa se llama G-Cose. Ellas programan, sería traducción. Pero igual no lo cerramos a programación o a codiar. Hoy, codiar quedó como una palabra que es más abarcativa, ¿no? Sí. Incluye, le permitimos a las personas que se notan en este programa elegir entre más variantes que hay en lo que es la transformación digital. Donde acá incluye también temas de marketing online, que hoy se complejizó un montón. Y conseguir, para las empresas, conseguir gente calificada en marketing online es como conseguir programadores, más o menos. O diseño de experiencia de usuario. Bueno, hay muchas más ramas ahí. Y, bueno, esta iniciativa la repetimos todos los años, ¿no? Este año estamos repitiendo, pero ya venimos desde antes. Donde, bueno, obviamente lo que previsamos es la gente, mujeres, por ahí en estado más de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo de vulnerabilidad económica para poder acceder a estas becas, pero al mismo tiempo fomentar el tema del género que se suma a la industria. Ajá. Y tienen que tener, me imagino, el secundario completo, ¿no? Sí, tienen que tener el secundario completo y también tienen que hacer como, les damos un curso de ingreso, que no es difícil, lo que buscamos ahí es que muestren real voluntad de aspiración a esto para que no les quiten la vacancia a otra persona. Nosotros cuando hacemos en términos de becas o gratuitos, hay mucha gente que por ahí se anota y después no está convencida o no lo va a utilizar. Y, bueno, entonces ahí el programa también incluye, que es un entrenamiento previo donde es bastante simple, eso como una introducción al mundo digital, donde tienen que leer o ver videos también de un curso de learning que le pasamos, y después validar con unas preguntas muy simples de que realmente lo hicieron. para mostrar realmente interés en el programa. Y después, digo, una vez cumplido esto, en base a la experiencia que ya tuvieron ustedes, ¿cómo extienden salida laboral? ¿Ustedes le consiguen a lo mejor alguna entrevista con alguna empresa? ¿Cómo es el siguiente paso? El programa primero es de formación bastante largo, puede durar entre ocho meses y un año. Digo, no es con exactitud la duración porque ahí es una carrera que es un conjunto de cursos donde los cursos, que lo llamamos como módulos, la persona puede ir tomándolo y ir dirigiendo diferentes fechas en el calendario. Algunas son más intensivas, otros se cursa una vez por semana, dos veces por semana. Entonces, hay elecciones que uno pueda hacer, depende de la disponibilidad horaria que tenga. También se puede volver a tomar el curso sin, bueno, nosotros tenemos en general en Educación IT una propuesta que se llama Garantía de Aprendizaje, que cualquier persona que hace un curso puede volver a tomarlo sin costo si no entendió, teniendo en cuenta que damos disciplinas que a veces son complejas y abstractas. En un primer intento, por ahí, no lograste comprender la totalidad de los contenidos. Esas variantes hacen que la duración del programa sea promedio entre ocho meses y un año. Y luego de terminar, nosotros tenemos un departamento de talento que trabaja con los graduados y con empresas que están buscando perfiles con esta formación para contratar. Y ahí empezamos a trabajar toda la parte de lo que es el impacto y la empleabilidad, donde primero les ayudamos a los estudiantes a armar bien su perfil, porque hay muchos errores ahí conceptuales en tener un CBT. Cuando hablo de perfil, es como algo más holístico, ¿no? En tecnología es tener tu cuenta de LinkedIn bien armada. También hay otras cuentas, otras redes sociales laborales como GitHub o Vihance. Bueno, depende también qué área uno se especializa, que son como lugares donde uno puede mostrar su porfolio, sus proyectos que hizo, que son las mismas prácticas que hacen en el curso también, ¿no? Sí, sí. Pero que los empleadores quieren ver también como uno... Actúa como carta de presentación, ¿no? Y también el entrenamiento en lo que es entrevistas, prepararse para detalles. Entonces, trabajamos primero esa dimensión y luego la parte de lo que es la vinculación, ¿no? Pero, bueno, la primera parte es muy importante para mitigar ahí un montón de problemas que se puedan... Y que sea una pena perder una oportunidad porque, bueno, porque no está bien preparado un CBT o lo que sea. ¿Y este programa es para, no solamente para Argentina, para otros países de la región también? Sí, están aplicando a otros países y lo hemos abierto también, sí. Ajá. Han salido notas orgánicas en medios acá en Uruguay, en Chile, en otros lugares, y no lo cerramos. La verdad que, obviamente, la mayoría de las personas que aplican son de acá de Argentina, pero el año pasado fue 100% de Argentina, pero este año lo estamos dejando también que puedan aplicar también regionalmente. ¿Y hay tiempo para postularse hasta fin de julio, entiendes? Exacto, sí, sí. ¿Y hay algún límite, digamos, de postulantes? No, no, estamos, o sea, sí, después hacemos los filtros de acuerdo a lo que te decía de, obviamente, temas de, algunos aspectos de vulnerabilidad económica o de, bueno, algunas preguntas que hacemos en el proceso de inscripción y después este, el mismo, el mismo curso de ingreso ese que te mencionaba antes, pero siempre con el objetivo de, este, entendemos que al margen de que te bonifiquen todo un programa, también implica un esfuerzo después, ¿no? Querer estudiar, querer transformarse, es mucho más esfuerzo físico y del tiempo de uno que de lo económico muchas veces, ¿no? Entonces, ese esfuerzo tenemos que validarlo para que realmente quien lo va a aprovechar pueda llegar hasta el final, ¿no? Y no quitarle la vacante o el espacio a otra persona, teniendo en cuenta que uno puede abandonar en estos ocho meses o un año en cualquier momento, ¿no? Y, bueno, tratamos de mitigar un poco toda esa parte. Sebastián, te agradecemos mucho, contacto muy interesante lo que nos contaste y, bueno, te mandamos un saludo y ojalá que la gente que, que, que le interese, que, bueno, que se informe un poco más y que pueda, pueda inscribirse para ver si, si pueden aplicar. Te agradecemos mucho. No, ustedes, muchas gracias. Te mandamos un saludo. Fue Sebastián Divinsky, CEO de Educación IT.